¿Cómo estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir? Esta es la verdadera vuelta Tria G for life, ma nigga Soy el único que te hace sentir Solo como te gusta a ti Cuando te toco yo ahí Siento que ya te vas a venir Te gusta, te encanta Dime si yo ahorita te hace falta Entonces dímelo, bebé Bien rico tú mojándote Cuando te llego yo a tu bebé La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos eso y yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos eso y yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Me está llamando la baby Pa' que yo la busque Le gusta y de nuevo quiere Que se lo mete otra vez Yo hago lo que le gusta Como se lo disfruta Fina pero puta en la cama Me gusta cuando ella grita mi nombre Me dice al oído eres mi nombre Ay que rico es mami Quiero ese culo pa' mi De nuevo te lo quiero comer Arriba de mi yo te quiero Porque quiero mami que tú te vengas primero Que ya no hay nadie como yo Que el único que le activa sus puntos eso y yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo Que el único que le activa ese punto que soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Ella es loca con mi B y C H O Se la toma toda como H2O Es loca con la leche Se la bebe con flits Agarra a mi bicho como un biberón Y dice que sabe a quick Y yo con ella soy loco Fanático de ese toto Me la pasaría todos los días Siempre tirándole fotos Le compro su combi Versace Me tiene gastando mi cash Ese culo brilla en la oscuridad No le hace falta flash Cuando se moja, moja en la cama Como si fuera un splash El único aquí que descubre ese punto Que se llama la Marash Con ella me voy a vapor La abrazo que haga calor Y se lo meto mojado seco Y dice que soy el mejor Pa' que me reclaman Hay mis mujeres que dicen que me aman Pero tú eres la puta que siempre yo mato en la cama Dale, ponte la posa y si quieres picheale a eso Que mientras te doy dedo en el cuello Te lleno de besos La movita en play Te envío en location Me da el ok Tú sabes que es por ley Todo es ilimitado Vivo como un rey Me encanta cuando tú te mojas Lo sacas pa' fuera Baby, te lo pones Sabes que soy tuyo completo Contigo ni uso condones Vivimos chingando de hotel en hotel Encima en la cama Billetes de ascienes Tú sabes más pa' lo que yo te quiero a ti Te lo metí el mismo día Que la bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto B soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto B soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Conozco tu punto B Te pongo a liquear, bebé Tú quieres mi fuego, bebé Yo si te hago mal de ser completa mujer Porque te devoro como nunca lo he hecho El punto B no sé mover más que yo Si dile que fui yo el que te amarró y te martilló Que por dejarte sola vino un yengu y te llevo En una noche oscura tu punto B Te tocó, la nena se calentó Entre besos se desvirtió Hacerte venir en mi profesión Yo soy el que calma tu tormento Soy yo el que te controla todo el tiempo, bebé La bellaquera que tienes por dentro Dime qué pasó después que te pillé Si solo éramos tú y yo devorándose ¿Cómo olvidarnos de esa primera vez? Envuelto baby haciéndolo y adentro me quedé Tú encima de mí yo mordiendo tu cuerpo Pidiéndome que yo te lo deje adentro Moviéndote rico con tus movimientos Una bellaquera intensa en el momento Gritando mi nombre diciendo no pares Diciendo que morimos juntos, no hay quien nos separe Hagámoslo hasta que el tiempo se acabe Cuando terminemos quédate sin nada Nunca me olvido de cómo me lo hiciste a mí Me dejaste loco, quiero echarte otro Y sabes que tampoco tú Te olvidaste, girl, de mí Como yo no hay otro Qué rico te como ese toro Ok, siempre que llamo esto el disco Nunca la anejo en visto No casemos tú y yo por el distinto De este infierno no te se va escrito Se hizo el arte, estoy la lipo Ahora no hay quien lo soporte Traje, baño y del bolche Pa' afrontar todos los fines del bote Me encanta cuando tú te pones triple X Me habla al oído de cómo se ha cherido Bien rico, cocido, tú encima Yo sigo, prosigo a chuparte La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos que soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa sus puntos que soy yo Fuma y se arrebata Me llama y solita se mata De eso se trata Welcome to the remix You know what time it is, homie Este es el motherfucking remix Con los chulitos Tarell Baby Braitiaco Miendo flow, baby Ah, 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 ah Austin, baby La Mirage Braitiaco Tarell Little Genius D D Salud O-I B-B Flow Factory Carbon Fire Music Cartel Record, homie Esta es la verdadera vuelta Para dimos los infos Realty for life Remix, motherfucka Remix, motherfucka Hasta el Rivi, motherfucka Amest Bish, You know what time it is boast du